Las acciones de prevención por la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño continúan su curso en los ríos de la región La Libertad. Hasta el momento se vienen interviniendo 33 kilómetros del río Moche, Virú, Chicama, entre otros. Así lo informó una comitiva del Ministerio de Vivienda, entidad que ejecuta los mencionados trabajos y que se encuentra en la ciudad supervisando el mismo. En relación al proyecto que tienen para con La Libertad. Nosotros tenemos un 70% de avance de acuerdo al plan de este año. Además de eso, por el fenómeno del Niño se han incorporado nuevas intervenciones como la quebrada de León, quebrada San Idelfonso y quebrada San Carlos. ¿Ese 70% cuántos kilómetros es más o menos? Son 60 kilómetros que tenemos planificados para este año entre el río Virú, río Moche, río Chamán. El margen del río Moche que conlinda con el mar prácticamente ya culminó los trabajos de descolmatación y también de encauzamiento de este río. Ahora la parte del río Moche que conlinda con este distrito está siendo trabajado por el Ministerio de Vivienda. Recién se están trabajando en 33 kilómetros. Los trabajos hechos hasta el momento vienen protegiendo a más de 80 mil personas que viven en zonas de vulnerabilidad. Actualmente toda la maquinaria que tiene el Ministerio de Vivienda en La Libertad se encuentra repartida en dos grupos. Uno está en el río Moche, provincia de Trujillo, y el segundo grupo labora en el río Chamán, provincia de Chepén. Tanto Línea María como Bolquetes y maquinaria menor, sobre todo equipamiento de motobombas. ¿Un número total de maquinaria son alrededor de 200 máquinas y 400 equipos? ¿A nivel nacional? A nivel, no, solamente se está adquiriendo para el núcleo duro. Tumba, Espiura, Lambayeque y Libertad. ¿Y todo eso? Y va a ser destinado para los diferentes gobiernos regionales y municipales costeros. Asimismo, los funcionarios del Ministerio informaron que están cerca de adquirir un lote de equipos y maquinarias, cuyo presupuesto alcanza los 150 millones de soles. En total son cerca de 400 equipos y 20 máquinas pesadas, que serán repartidas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. ¡Gracias!